Te saludo con mucho gusto a través de San Juan TV, gracias por acompañarnos en estas cápsulas sobre valores, vive con valor, personas con valor. Estamos viendo como los valores son principios para orientar la vida, los valores lejos de ser imposiciones, deberes, tener que, son vidas orientadas. La persona con valores es una persona que tiene rumbo, que tiene sentido. Le pregunta Sancho Panza a Don Quijote, oiga, y para llegar a tal lugar, ¿cómo le hacemos? ¿A dónde quiere llegar? Le pregunta Don Quijote, dijo, pues a donde sea. Entonces cualquier camino es bueno, pero no se asuste si llega a donde no quería. Las personas sin valores son personas desorientadas, son personas que caminan a la y se va, son personas mecanizadas, dice Eric Fromm en su libro Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea. La persona mecanizada es la que está en el trabajo que no quería, que se casó con la persona que no buscaba, que tuvo los hijos que no. Son personas en general más marcadas por la impulsividad, por la irracionalidad. El que no tiene un por qué vivir, vive sin rumbo. Las personas con valor son personas que saben cuál es su meta. Es uno de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Son personas que viven con una meta. Tú eres de las que tienen una meta o eres de las personas que vive por vivir. Tu vida está más marcada por la reflexión o por el impulso. Si estás casada, casado con la persona que querías o ahorita te revisas y dices, pues fue porque hubo un compromiso. Los hijos que tienes o no tienes, fue una decisión. El tipo de persona que eres es la que querías. Todo esto es ser resiliente. La resiliencia al final es una fortaleza en la vida. La persona resiliente es la que sabe levantarse de sus fracasos. La persona resiliente es una persona virtuosa, diría Aristóteles en su ética nicomaquea. La persona virtuosa no es una persona perfecta, la perfección no existe. La perfección es una meta, pero no se logra. Moriremos en búsqueda. ¿Y de qué sirve caminar tanto, querido Sancho, si no llegaremos a tocar las estrellas? Y le respondió Don Quijote, para caminar Sancho, para caminar. Los ideales están ahí, los valores están ahí como inspiración para el camino. No lo lograremos, pero que nos encuentre la muerte caminando. No instalados, no satisfechos, no estancados, porque agua que no corre se pudre. Eso es ser resiliente, una persona fuerte, una persona resistente, una persona que sabe levantarse y caminar. Gracias por acompañarme en esta cápsula Personas con Valor, Vive con Valor. ¡Gracias! ¡Gracias!